Cosplay Factory Buenas tardes y bienvenidos a Cosplay Factory, mi nombre es Sunny y hoy estoy aquí para enseñarles cómo hacer orejitas de animales. De esta manera cuando hayamos terminado podremos hacer algo como esto. Y ahora sin más dilación pasemos con la lista de materiales y empecemos. Para este tutorial necesitaremos Aguja e hilo Alfileres Relleno de algodón Diadema Goma espuma Marcadores para tela Tela de peluche Tijeras Pistola de cola termofusible Tenazas, alicates y alambre Y por supuesto las plantillas Empecemos Lo primero que tendremos que hacer será cortar las plantillas Para cortar las plantillas nos ayudaremos del cutter de precisión Dejaré el enlace para descargarlas en la descripción del vídeo Ten cuidado, tómate tu tiempo y hazlo con calma Una vez cortadas las plantillas podremos pasar al siguiente paso Vamos a comenzar confeccionando la oreja de conejo En este caso hemos utilizado una tela de peluche de pelo corto en color blanco Pero puedes utilizar cualquier tipo de tela y color que se ajuste a tus necesidades Para marcarlo debemos doblar la tela por la mitad Marcaremos el patrón en la tela en el reverso de la misma De este modo obtendremos de un solo marcado la parte delante y detrás de la oreja Ayúdate de unos alfileres para sujetar el patrón a la tela A continuación utilizaremos un bolígrafo borrable especial para tela Para marcar el patrón en la misma Primero marcaremos el contorno del patrón Y luego realizaremos un margen de corte de aproximadamente medio centímetro Si la tela que has escogido no es lo suficientemente rígida o tiende a despelucharse Te aconsejo que dejes un margen de corte de al menos un centímetro Ahora procederemos a cortar la pieza Para ello utilizaremos unas tijeras especiales para tejido Recuerda cortar por la marca del margen de corte Cuando termines de cortar tendrás tu pieza lista para coser Una vez cortada la pieza retiramos el patrón Pero mantendremos los alfileres para ayudarnos a sujetar las dos piezas Para realizar el cosido de la pieza utilizaremos la puntada atrás Si deseas saber aún más sobre esta puntada dejaré un enlace en la descripción del vídeo al tutorial correspondiente Recuerda escoger un color de hilo lo más similar al color de tela que estés utilizando Para reforzar la puntada hemos utilizado un hilo doble Para ello una vez enhebrada la aguja deberás anudar juntos los dos extremos del hilo Este sistema hace que tengas que enhebrar más veces la aguja Pero te ayudará a reforzar la puntada Esto le aportará resistencia cuando tengas que darle la vuelta a la pieza Coseremos alrededor de toda la pieza excepto la parte de la base Ya que ésta será el agujero por el que daremos la vuelta a la pieza Recuerda revisar de vez en cuando la costura para ver que las dos piezas se están cosiendo a la vez Y que no quedan desajustadas Tómate tu tiempo y hazlo con calma Cuando veas que se te va a acabar el hilo evita apurar las puntadas Intenta dejar el suficiente margen de hilo para que te permita realizar el nudo doble Como se muestra en el tutorial Esto te facilitará el cierre de la puntada Una vez que has terminado de coser la pieza Podrás cortar el sobrante de tela que estimes necesario Todo dependerá del tipo de tela que hayas utilizado Recuerda que las telas que se deshilachan con facilidad pueden llegar a descoserse Una vez cosida la pieza Haremos uso de los dedos índice y pulgar de cada mano para dar la vuelta a la misma Sujetaremos la pieza por los bordes del agujero E iremos introduciendo la tela por el interior de éste Iremos repitiendo estos movimientos hasta que la pieza quede del derecho Una vez que le hemos dado la vuelta frotaremos con cuidado la costura que hemos realizado Esto permitirá disimular la costura y darle un acabado más natural a la pieza Una vez finalizado pasaremos a explicar el sistema de relleno para las orejas de conejo Ahora vamos a explicar dos métodos de cómo rellenar y dar forma a las orejas de conejo Para el primer método vamos a utilizar un alambre al que le daremos la forma del contorno de la oreja de conejo Para este primer sistema haremos uso del algodón de relleno Este tipo de algodón se utiliza normalmente para el relleno de almohadas o de peluches También puedes hacer uso de la guata sintética para este tipo de relleno La cantidad del algodón de relleno que necesitaremos dependerá de la consistencia que le queramos dar a la pieza Utilizaremos nuestras manos para ir repartiendo todo el relleno dentro de la pieza e ir ajustando la forma del alambre El uso del alambre nos permite realizar formas y plegados en la pieza Esto nos facilitará darle carácter y personalidad a nuestro personaje Ahora vamos a continuar explicando el segundo método para rellenar y dar forma a las orejas de conejo Como podéis ver hemos confeccionado previamente otra oreja con otro tipo de tela En este caso no vamos a utilizar el alambre Nos vamos a valer de una pieza de goma espuma para rellenar y dar forma a la oreja de conejo Cortaremos una pieza de goma espuma cuyo largo será el contorno de la oreja La doblamos por la mitad y la introduciremos ayudándonos en este caso del bolígrafo borrable Ya que su extremo curvo evitará que se rompa la goma espuma Iremos empujando la goma espuma hacia el interior haciendo uso del bolígrafo y nuestras manos Continuaremos dándole la forma deseada con nuestras manos Y ahora sí ya tienes terminadas tus orejas de conejo Ahora vamos a pasar a explicar las orejas de ciervo Para confeccionar las orejas de ciervo hemos escogido la tela de felpa Como podéis ver este tipo de tejido tiene en cada una de sus caras un tipo de pelo diferente Lo que nos aportará una mayor versatilidad en los acabados En este caso hemos utilizado la cara de pelo corto Aunque este tipo de tejido son artificiales debemos de fijarnos en el tipo de crecimiento de pelo que se les ha dado Si confeccionamos la pieza respetando el crecimiento del pelo este nos facilitará un acabado más natural Al igual que en las orejas de conejo doblaremos el tejido dejando el derecho hacia dentro Con la ayuda de los alfileres sujetaremos el patrón al tejido A continuación comenzamos a marcar el patrón en la tela haciendo uso del bolígrafo borrable especial para tela Recuerda que primero deberás de marcar el contorno del patrón Y posteriormente deberás de marcar el margen de corte En este caso será de medio centímetro Una vez marcado pasaremos a cortar la pieza por el margen de corte Para facilitar el corte en este tipo de tela es importante que las tijeras estén bien afiladas Una vez que hayas terminado de cortar pasaremos a coser la pieza Antes de empezar a coser la pieza retiraremos el patrón Recuerda hacer uso de los alfileres para mantener unidas las dos piezas de tela que has obtenido en el corte Ya que necesitarás evitar que estas se muevan durante el cosido de las piezas Como puedes observar las piezas de tela tienen dos cortes en forma de V Vamos a comenzar cosiendo las dos Vs más grandes Primero las coseremos por separado como se puede ver en el tutorial Unimos los extremos y comenzamos a coser utilizando una puntada de festón Esta puntada también la podrás encontrar en el enlace que dejaré en la descripción de este vídeo Una vez que hayamos conseguido coser estas partes de las piezas comenzaremos a coser todo el conjunto Continuaremos haciendo uso de la puntada de festón para coser todo el contorno de la pieza Como podréis observar la apertura en forma de V de menor tamaño será el espacio por el que daremos la vuelta a la pieza En este caso no utilizaremos relleno para darle forma a la oreja Pues el tejido que hemos utilizado al tener dos caras de peluche nos proporciona suficiente relleno Una vez que hemos cosido todo el contorno de la pieza pasaremos a darle la vuelta al derecho Al igual que en el ejemplo anterior haremos uso de nuestras manos y nuestros dedos para ayudarnos Con ellos iremos dándole forma y estirando la pieza y dándole la forma de pliegue característico de este tipo de oreja A continuación vamos a introducir el sobrante de tela que queda en el contorno del agujero hacia el interior de la pieza Esto nos va a facilitar la costura del cierre de la oreja Una vez enhebrada la aguja daremos la primera puntada desde el interior de la pieza para que el nudo quede oculto Comenzamos a coser de lado a lado Plegamos el sobrante hacia el interior haciendo uso de la puntada de dobladillo invisible Haremos puntadas rectas por dentro de la tela en uno de los extremos Y al sacar la aguja pasaremos hacia el otro extremo Y así consecutivamente iremos alternando puntadas rectas con saltos de un lado al otro Una vez hayamos cerrado el agujero de la pieza vamos a darle el pliegue característico de este tipo de oreja Doblaremos los extremos y los coseremos utilizando la puntada anterior, es decir, la del dobladillo invisible Recuerda finalizar la puntada realizando un nudo bastante resistente Cuando hayas terminado de coser esta parte ya tendrás terminada tu oreja de ciervo Ahora pasamos a explicar las orejas de gato Para confeccionar las orejas de gato hemos utilizado dos tipos de tela de peluche Una de pelo más corto y una de pelo más largo La de pelo corto la usaremos para el interior de la oreja Y la de pelo más largo para el exterior La finalidad es obtener dos piezas en forma de cono que se introducirán una dentro de la otra Vamos a comenzar marcando sobre la tela de pelo largo Al igual que en los métodos anteriores haremos uso de los alfileres para sujetar el patrón al tejido Utilizaremos el bolígrafo borrable para tela para marcar el patrón Marcamos el contorno de la pieza y luego marcamos el margen de corte Los márgenes serán de medio centímetro para las líneas rectas de los laterales Y de un centímetro para la línea curva Dejamos un margen de un centímetro por si posteriormente hubieran que realizar correcciones en el largo de la pieza El truco para cortar los tejidos de pelo largo es introducir las puntas de las tijeras lo más cercano al tejido base Evitaremos así cortar el pelo o que este se termine deshilachando Como podréis comprobar una vez que hayáis terminado de cortar el pelo se separará de un modo más natural Ahora vamos a continuar marcando el interior de la oreja en el tejido de pelo corto Hemos utilizado la misma tela que en la oreja del ciervo Recuerda que debes utilizar los alfileres para ayudarte a fijar el patrón en la tela Al igual que los ejemplos anteriores utilizarás el bolígrafo borrable para tela para marcar el contorno del patrón en la misma Y a su vez los márgenes de corte Aplicaremos los mismos márgenes que en la pieza anterior Una vez que tengamos las dos piezas cortadas pasaremos a coserlas Vamos a comenzar cosiendo la pieza de pelo largo Para coserla unimos los laterales Para crear una costura más natural peinaremos el pelo de los extremos hacia el interior de la pieza Coseremos por la línea que hemos dibujado en el lateral utilizando la puntada atrás Asegúrate de cerrar la puntada con un nudo resistente Repetiremos la misma costura lateral en la otra pieza de pelo corto Para encajar una oreja dentro de la otra deberemos de enfrentar la costura de los laterales de cada una Para ello tomaremos la pieza de pelo corto y le daremos la vuelta, es decir, la pondremos al derecho Luego introduciremos la pieza de pelo largo dentro de esta Haremos uso de nuestras manos para ajustar una pieza dentro de la otra Hasta que encajen los márgenes curvos o los que formarán el agujero Al igual que en la oreja del ciervo, la oreja de gato no necesitará relleno Para unir y cerrar las piezas las coseremos haciendo uso de la puntada de festón Coseremos por el contorno como se ve en el tutorial Para facilitarnos la costura introduciremos los pelos largos en el interior de su pieza Cuando hayas completado todo el contorno ya habrás terminado de confeccionar las orejas Para finalizar vamos a darle la vuelta a la pieza Te ha de quedar la pieza de pelo corto dentro de la pieza de pelo largo Ayúdate de tus manos para ir peinando el pelo largo y darle la forma de oreja Más adelante utilizaremos esta oreja de gato para explicar cómo ensamblarla en una diadema Y ahora sí, ya tienes terminada tu oreja de gato Ahora pasaremos a explicar la oreja de oso Para confeccionar la oreja del oso utilizaremos el mismo tejido de la oreja del ciervo En este caso utilizaremos la cara que tiene el pelo más corto Seguiremos los mismos pasos que las orejas anteriores Utilizaremos los alfileres para fijar el patrón a la tela Y luego marcaremos el contorno del patrón haciendo uso del bolígrafo borrable para tela Además marcaremos el margen de corte, en este caso de medio centímetro Una vez marcada la pieza procederemos a cortarla Retira el patrón y recuerda utilizar los alfileres para ayudarte a unir las dos piezas de tela Para coser esta oreja utilizaremos la puntada atrás La realizaremos por la línea que hemos marcado previamente y que da forma a todo el contorno Una vez que hayamos terminado de coser el contorno daremos la vuelta a la pieza Introduciremos la tela sobrante del contorno del agujero hacia el interior de la pieza A continuación vamos a rellenar y cerrar la oreja Para ello volvemos a girarla del revés Comenzaremos a coser por uno de los extremos con una costura en festón A diferencia de los modelos anteriores no haremos la puntada de festón en el borde de la pieza Sino que dejaremos un pequeño margen Este margen nos proporcionará una base más plana al darle la vuelta a la pieza No cierres toda la pieza pues necesitarás dejar un pequeño agujero para darle la vuelta Volvemos a poner la pieza del derecho e iremos rellenando poco a poco con el algodón Una vez que lo hemos rellenado lo cerraremos utilizando la puntada de dobladillo invisible como la que usamos en la oreja del ciervo Cuando lo hayas terminado de coser y cerrar ya tendrás lista tu oreja de oso Ahora pasaremos a explicar la oreja del zorro El último modelo que vamos a realizar es el de la oreja del zorro Para confeccionarlo hemos decidido utilizar la tela de pelo largo En este caso utilizaremos dos colores, el blanco y el naranja tostado Comenzamos sujetando el patrón con los alfileres a la tela Luego haciendo uso del bolígrafo borrable para tela marcaremos el contorno Como podéis ver he marcado al margen de corte pero no es necesario su uso Al estar utilizando una tela de pelo largo recuerda que esta tendrá un corte específico Para realizar un corte más limpio deberás acercar las tijeras lo más cerca posible a la base del tejido Recuerda que si evitarás entre otras cosas que la tela se deshilache y pierda pelo Ahora vamos a repetir todas estas acciones en la tela de color blanco Sujetamos el patrón con los alfileres, lo marcamos en la tela con ayuda de bolígrafo borrable Y realizamos un corte limpio Una vez realizado el corte de las dos piezas comenzamos a coser Para comenzar a coser retiraremos el patrón Ahora procederemos a eliminar el margen de corte Cortaremos directamente por la línea del contorno Una vez retirado el margen de corte comenzaremos a ensamblar las orejas Para ello tendremos que contraponer las dos piezas de tela En este caso ponemos la parte de pelo hacia el interior Para coser la oreja del zorro utilizaremos la costura de festón Recuerda que debes realizar esta costura por todo el contorno curvo de la pieza El contorno o la parte en línea recta debe de quedar sin coser Pues será la abertura que quede entre las dos piezas para poder darle la vuelta Para ayudarte en la costura y que quede un acabado más limpio y natural Deberás ir peinando los pelillos que quedan por fuera del contorno de la pieza hacia el interior de la misma Cuando hayas terminado de coser todo el contorno de la pieza con la puntada en festón Podrás darle la vuelta a la pieza Una vez que hemos girado hacia el derecho las orejas Vamos a proceder a dar un acabado más natural a esta Con la ayuda de nuestros dedos iremos despeluchando por la zona de la costura Podemos frotar o realizar pequeños tirones pero siempre teniendo cuidado de no arrancar algún que otro pelo Con esto le daremos un acabado más natural A la vez también puedes ir peinando el pelo y darle la forma con tus manos Si lo ves necesario también puedes utilizar un peine Cuando vayáis a realizar la unión de la oreja en la superficie en la que irá aplicada Podréis realizarle este pequeño doblez hacia el interior tan característico de las orejas del zorro Cuando hayas finalizado todos estos pasos ya tendrás terminada tu oreja de zorro A continuación vamos a explicar dos tipos de unión de las orejas en una superficie Comenzaremos explicando las orejas de gato En primer lugar vamos a localizar la costura Debemos retirar y peinar hacia atrás el pelo para facilitar la unión Y lo sujetamos con nuestras manos La superficie que hemos utilizado para ambos métodos es una diadema La altura donde vamos a colocar las orejas en la diadema dependerá del personaje que vayamos a realizar En este caso lo vamos a pegar donde se inician los puntos de sujeción del interior de la diadema Para unir ambas piezas en este sistema hemos utilizado la silicona termofusible Comenzaremos aplicando un punto de silicona en el extremo de la costura que coincide con la apertura de la oreja Y luego la uniremos con la diadema Ten cuidado de no quemarte Recuerda que debes esperar unos segundos hasta que la silicona esté lo suficientemente fría Para que puedas apretar con el pulgar la pieza a la diadema Luego iremos añadiendo más puntos de silicona a lo largo de la costura E iremos pegando poco a poco la diadema Ahora pasamos a explicar un truco para que quede un acabado más profesional En este caso vamos a aplicar unos puntos de silicona en el interior de la diadema Luego iremos tomando pequeños mechones de pelo que iremos pegando y pasándolos de un lado al otro Con este truco conseguiremos ocultar la silicona, la diadema y la costura Ahora con la ayuda de nuestros dedos iremos peinando y dando forma a la oreja Una vez que se haya terminado de pegar la silicona ya tendrás terminadas tus orejas Para explicar el otro método de unión hemos seleccionado las orejas de conejo Comenzaremos extrayendo parcialmente el alambre que habíamos introducido previamente en la fase de relleno Luego situaremos las orejas en la diadema en la altura donde las queremos colocar En este caso lo hemos marcado doblando ligeramente uno de los alambres Pero puedes utilizar un rotulador, un bolígrafo o incluso la cinta de carrocero Doblamos el alambre hacia el interior sobre sí mismo Luego con la ayuda de unos alicates comenzaremos a girarlo La intención es formar una pequeña argolla en el extremo del alambre Para que podamos introducir la diadema dentro de ésta Todo esto nos va a ayudar a reforzar la sujeción posterior Repetiremos estos pasos con el otro alambre Una vez que hayamos introducido la diadema por las dos argollas de los alambres Nos ayudaremos de los alicates para ajustar los alambres a la diadema Y utilizaremos nuestras manos para situar las orejas en la altura que deseemos Ahora volvemos a colocar los alambres dentro de la tela Antes de comenzar a coser, recuerda que debes introducir los extremos de la tela hacia el interior del agujero La primera puntada la damos desde el interior hasta el exterior para poder esconder el nudo Vamos a utilizar la misma costura que hemos utilizado para cerrar las orejas de oso E iremos intercalando puntadas de un lado al otro con puntadas rectas Este tipo de puntada requiere de mayor precisión, pero nos dará un buen acabado Recuerda, tómate tu tiempo y hazlo con calma No te olvides de rematar o finalizar la puntada con un nudo doble Y cuando hayas terminado de coser ya tendrás listas tus orejas Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy Espero que te haya gustado y que te sirva de ayuda para tus próximos cosplays Si te ha gustado el vídeo dale a like Si te interesa lo que hago puedes apoyar al canal a través de Paypal o Patreon Si tienes alguna duda deja un comentario No te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo tutorial